Hola mis niños de grado noveno, tenemos nuestra primera clase virtual de biología. A ustedes se les dejó en las clases anteriores, se les había dejado, trabajo sobre taxonomía y sobre la evolución biológica. ¿Qué quiero hacerles hoy? Una retroalimentación del tema. La actividad a realizar se la doy al final de la clase. Bien, las evidencias genéticas de la evolución son las similitudes que existen entre el genoma y su expresión en diferentes especies. Es una evidencia de la asistencia de ancestros comunes. Nos hablan de que los últimos hallazgos acerca de cómo se comportan y piensan los chimpancés han puesto en manifiesto una vez más hasta qué punto estos primates se les merece el calificativo de primos hermanos de los humanos porque se dice que ellos piensan que piensan, ellos identifican lo justo de lo injusto, prefieren la comida cocida a la comida cruda, pueden recordar todo con detalle. Su memoria dice que es superior a la de los humanos. Hace 158 años, Charles Darwin publicó El origen de las especies, la obra más importante en la consolidación del origen de las especies. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Fue un naturalista inglés que postuló por todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado la selección natural. En resumen, la teoría de Darwin recae en la idea principal de que toda la vida está relacionada y proviene de un ancestro común. Además, Darwin no fue el primer naturalista en proponer la idea de que los seres vivos podían transformarse aún sin saber que era mediante cambios genéticos a través del tiempo. Pero sí que elaboró una teoría y un mecanismo llamado la selección natural en el que explica de manera detallada que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. La base de la evolución está llena de cambios. Nuestro planeta ha sufrido muchas alteraciones con el paso del tiempo. Aspectos como la climatología o la distribución de los continentes difieren de lo que ocurrían hace millones de años. Los cambios en las condiciones ambientales obligan a las especies a adaptar o desaparecer. Se cree que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra por un gran cataclismo al cual no fueron capaces de adaptarse. Sin embargo, el principal motor de la evolución no son los cambios bruscos aunque parece que estos los aceleran como explicaría Mendel en sus leyes de 1866. Mendel, el padre de la genética. Algunas de estas mutaciones demuestran ser beneficiosas y por tanto acaban fijándose con el paso del tiempo. Lamar también trató de explicar los diferentes mecanismos en la evolución biológica pero Charles Darwin desechó la idea de situar la herencia de los caracteres adquiridos en el centro de este proceso. Así la acumulación progresiva de estos cambios haría que se fueran creando diferentes especies dando lugar a una evolución. Estas diferencias se conocen como variaciones genéticas y son de origen natural entre los individuos de las diferentes especies. En 1900 los hallazgos en genética y paleontología dieron fuerza a la hipótesis de Darwin sobre la evolución que les llevó a enunciar la teoría de la evolución. La cantidad de variabilidad en una población puede adaptarse a los cambios ambientales mientras las mutaciones aleatorias pueden proporcionar nuevas variaciones que ayudan a una población a adaptarse a los cambios inesperados. La selección natural es el proceso por el cual los organismos cambian con el tiempo como resultado de cambios físicos o comportamientos heredables. Los cambios permiten que un organismo pueda adaptarse mejor a su entorno ayudándolo así a sobrevivir y a tener mayor descendencia. Bueno chicos, hasta aquí fue una retroalimentación. Ya vamos a ver este tema nuevo que ustedes deben escribirlo. Bueno, evidencia de la anatomía comparada. La anatomía comparada es una disciplina encargada del estudio de las similitudes y diferencias en los órganos. La anatomía comparada forma parte de la morfología descriptiva y es fundamental en la filogenia. Este tipo de anatomía permite comparar estructuras análogas, homólogas y vestigiales. Estructuras homólogas. Poseen la misma estructura interna, la misma posición con respecto a otros órganos y hasta el mismo patrón del desarrollo embrionario, aunque su función es totalmente distinta. Estructuras análogas. Se caracterizan por presentar estructuras morfológicas semejantes que tienen la misma función, pero su desarrollo embrionario y su origen evolutivo son distintos. Estructuras vestigiales. Estas estructuras también provienen de un ancestro común, pero no poseen ninguna función en el cuerpo de los organismos. Simplemente son la muestra de que alguna vez nuestros antepasados lo utilizaron para una función en específico y ahora sus descendientes se han adaptado a los cambios del ambiente al experimentar diferentes formas de vida. La importancia de la anatomía comparada. Es importante porque permite crear teorías acerca de la organización animal y además nos permite conocer un poco más sobre la evolución de las especies. El objetivo de la anatomía comparada es comparar las estructuras corporales de animales de la misma especie pertenecientes al mismo grupo. Se trata de los diversos cambios que experimentan los organismos para adaptarse en el transcurso de la evolución. Bien, chico, actividad a seguir. Primero, copiar desde la evidencia de la anatomía comparada. Segundo, debe realizar dibujo por cada anatomía. ¡Gracias!